Jesús es la palabra de Dios En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El diccionario de la lengua española define palabra como un elemento distinto y significativo del discurso utilizado para comunicar. Pero la audiencia griega a la que Juan escribía, habría entendido los matices de ese término para incluir tanto la forma exterior por la que se expresa el pensamiento interior, como el pensamiento interior mismo. Este uso del término logos para referirse a Jesús como la palabra de Dios tiene varias implicaciones. Jesús es la palabra creadora de Dios, que trajo todo a la existencia. Las hermosas flores, las majestuosas montañas, las brillantes auroras boreales, los fascinantes animales y las impresionantes puestas de sol. La creación de Dios nos habla de su poder eterno y su naturaleza divina, porque fue creada por el propio verbo creador. Jesús es también la palabra comunicadora de Dios, porque es Dios en carne y hueso. En el pasado, Dios utilizaba profetas para hablar a su pueblo, compartiendo sus pensamientos e intenciones con unos pocos elegidos, que luego difundían su mensaje a las masas. Pero en Jesús, la palabra de Dios se puso a disposición de cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Jesús es la revelación plena y la comunicación inteligente de Dios. Por último, Jesús es la última palabra de Dios. Él cumple las profecías del Antiguo Testamento que apuntan a Él. Y no solo pone en marcha, sino que termina el plan redentor de Dios para su pueblo. En la cruz, cargando con los pecados de todos los que creyeron y creerían en Él, Jesús dijo estas maravillosas palabras. Con sumado es Juan 19.30 Nada más es necesario añadir o cambiar para que la gente tenga una relación con Dios. Y nada en la historia cambiará la finalidad de la obra de Jesús en la cruz. Sin Jesús, nuestra comunicación con Dios habría sido indirecta, impersonal y distante. En Jesús, tenemos la mismísima palabra de Dios, la comunicación más directa, personal y significativa que Dios podría darnos a disposición de todo el que la busque. Jesús es la palabra de Dios hecha accesible a mayores y jóvenes, escolarizados y analfabetos, judíos y gentiles, del pasado y del presente. Y en esta palabra hecha carne, vemos la mayor manifestación del amor de Dios. Desafío Cuando pensamos en pasar tiempo en la palabra, a menudo pensamos simplemente en leer la Biblia. Y aunque estudiar las Escrituras es importante, siempre debería llevarnos a una relación más profunda con Jesús. Hoy, deja que tu tiempo en la palabra te lleve a pasar tiempo con la palabra. Habla con Él, invítale a hablar en tu vida ahora mismo, y luego escucha la palabra. Oración Padre, gracias por darnos tu palabra, Jesús, a través de la cual podemos aprender más sobre ti. Perdóname por descuidarlo, como si estuviera escondido en las páginas de la historia, en lugar de vivo y deseoso de revelarte. Acalla mi corazón y abre mi alma para escucharle. Para profundizar, Génesis 1, 3 al 31, Juan 1, 1 y 12, 49, Romanos 1, 20 y Apocalipsis 19, 13. Amén. Gracias. 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 Gracias.